Una noche que empezó en un encuentro fraterno de amigos para ensayar un baile de 15 años, terminó en una tragedia en medio de un accidente de tránsito en el centro de Ocaña. Carlos Daniel Vázquez y José Fernando Jiménez se dirigían en sentido norte-sur cuando fueron sorprendidos por otro motociclista que, como se observa en el video, se pasa el semáforo en rojo. En otra cámara de seguridad captada en el parque principal, se evidencia el responsable manejar en alto nivel de velocidad y pasarse y de igual manera el semáforo ubicado en el edificio azul. Carlos Daniel, de 17 años, se llevó la peor parte del hecho. Yo quiero que se haga justicia, ¿sí? Yo quiero que se haga justicia porque es mi hijo y murió mi hijo y también puede morir más adelante otra persona. Carlos Daniel Vázquez cursaba último grado de bachillerato en el Instituto Técnico Alfonso López y se distinguía por ser un joven de casa, alegre y con sentido de compañerismo. Él era muy noble, era muy amigable con todos los compañeros, amigos del barrio. Pues sí, él se dedicaba mucho al colegio y también se dedicaba mucho al deporte. ¿Venía en esos momentos de algún encuentro con amigos? Venía con otro amiguito que estaban ensayando para unos 15 años y lamentablemente sucedió esto, lo que sí, la muerte de él. La familia del joven Ocañero pide justicia ante lo sucedido y que el responsable responda por este hecho que enluta a una familia en la ciudad.